Tú sabes cuánto la quince Tú sabes cuánto la ve Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida Y el triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la ve Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la ve Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta Por si una noche quiere volver Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De su cariño, de su querer Olvidarle no he podido Olvidarle yo no sé Y si ella no está conmigo No es culpa mía Y ya se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la ve Llora corazón bajito Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la ve Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta Que dejó la puerta abierta Por si una noche quiere volver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la quise Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la ve Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta Por si una noche quiere volver Tú sabes cuándo la quince ve, tú sabes cuándo la ve Cora, 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 pají, por todo el pueblo lo va a saber Que dejo la puerta abierta porque una noche quiere volver